¡A recordar esto! Una película que hicimos por ahí, de esta canción, El Navegante, para todos. ¡Sandrita Lee! Un abrazo, beca, para tu esposo, el paio, papá. Teresita Ávila. La Rosita. Mi, 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 ¿cómo se dice? La Rosita, Valencia, mi, mi representante. Ahí está. Navegando en los trenes del sur, a una invita muy linda encontré. Teres tierra, billetes de flores, recorriendo las vías del tren. Y encantado de aquella moneta, le compré un ramito para mí. Y al poner la moneta en su mano, a la invita, por mal dije así. Ay, invita que vendas tus flores, no le vendas a nadie por ti. Y al cantar de un ornillo de tuya, de todas las más lindas. Pero el tiempo y las horas de vuelta, estos rumbos me hicieron volver. Yo busqué en la estación, a la invita, pero en cambio a ella no la encontré. Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaban saber. Me encontró un ramillo de marchito, y me dijo aquí está su versión. La que viene buscando está muerta, y al partir este ramo dejó. Se le entregó el señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor.